Dirección y la Concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Manilva, Eva Galindo, visitaron nuestra localidad para comprobar in situ el lugar de rodaje. Desde el martes 25 al jueves 27 de mayo, el equipo estará grabando en la playa de la Chullera. Por ello, se cerrará la playa. Se solicita la colaboración ciudadana para que el rodaje transcurra sin contratiempos. La película documental Luis Cernuda, habitante del olvido, comenzó su producción en 2019 tras el periplo del director y su equipo en el documental Lo posible y lo necesario, sobre Marcelino Camacho y que tuvo un gran impacto en salas y se ha estrenado en la 2 de Televisión Española y en Amazon Prime Video a nivel mundial. El documental espera tener un largo recorrido en el 2022, año del 120 aniversario del poeta sevillano y universal de la generación del 27. La edil de turismo, Eva Galindo, destacaba la importancia de este rodaje en nuestro municipio por el nivel de proyección internacional que se supone para Manilva y sus playas.